que tal como están bienvenidos a este nuevo vídeo de fútbol total se terminó la temporada 2020 el día de hoy vamos a escoger las principales figuras de esta temporada ojo este 11 casi casi lo tenía armado un par de dudas nada más que claro la resolvimos después de que se terminó la final de la liga pro vamos a elegir los 11 futbolistas para mí de mejor rendimiento en esta temporada trate de diversificar de la mejor manera de escoger más jugadores de la mayor cantidad de equipos posibles además 7 suplentes y claramente al mejor entrenador de esta temporada metámonos en materia este sería para mí el equipo ideal de la temporada 2020 en el arco me parece que con la exhibición del día de ayer no queda ni una sola duda javier burray arquero argentino de barcelona vamos a la línea defensiva 4 para mí ángelo preciado marcador derecho del independiente del valle una muy buena temporada brillando también en la selección ecuatoriana de fútbol tan bueno fue su año que prácticamente está vendido al fútbol europeo para mí el mejor lateral derecho de esta temporada en el centro de la saga moisés corozo back centro de liga deportiva universitaria con una muy buena temporada en lo individual me parece espectacular no le quedó nada grande la responsabilidad de ser titular en liga recordemos que él venía de macará obviamente la exigencia en liga siempre va a ser mayor y me parece que estuvo a la altura además convocado a la selección ecuatoriana de fútbol su acompañante que dio cátedra sobre todo en las finales claramente william riveros me parece que hizo una temporada simplemente espectacular el paraguayo de barcelona marcador izquierdo hablé mucho de él lo pedí siempre para la selección ecuatoriana de fútbol me impresionó su evolución con miguel ángel ramírez beder caicedo jugador del independiente vámonos ahora al medio campo dos volantes centrales para mí lucas villarruel volante de liga deportiva universitaria realmente le dio un salto de calidad vital al equipo de pablo repeto para mí uno de los mejores medios centros en la actualidad en el fútbol ecuatoriano su acompañante lorenzo farabelli argentino del independiente del valle a mí me encantó la temporada de este argentino en serio creo que es uno de los mejores jugadores de los más completos hoy en la liga pro aparte con un remate de larga distancia espectacular me gustó muchísimo el argentino por eso lo pongo en el 11 ideal por la banda derecha el mejor volante ofensivo para mí de la temporada y para mí el mejor jugador de este año en la liga pro víctor figueroa jugador de sociedad deportiva aucas la rompió aparte con su edad uno creería que estaría en picada que esto sería en sus últimos años lo cierto es que pareciera juvenil corre mete hace un montón de goles un asistidor líder en sociedad deportiva aucas realmente el año de víctor figueroa ha sido sencillamente espectacular para mí el mejor volante ofensivo de este año en la liga pro y además el mejor jugador de la temporada en la banda izquierda me gustó muchísimo el trabajo de henry pata jugador del técnico universitario futbolista que consiguió adaptarse a lo que quería el cheche hernández con su forma de jugar al fútbol la entendió la plasmó bastante bien parte fundamental de que este año técnico haya estado muy lejos de pelear la zona del descenso y más bien haya estado muy cerca de meterse en copa sudamericana vamos con el media punta o enganche sergio lópez jugador de sociedad deportiva aucas para mí una muy buena temporada siendo guía goleador jugador determinante y fundamental para que aucas se haya metido una vez más en la copa sudamericana delantero de la temporada para mí el colombiano cristian martínez borja jugador de liga deportiva universitaria fue el mejor 9 del campeonato vamos ahora con el banquillo de suplentes que básicamente sería como una mención especial para cada jugador en el arco walter chávez me gustó mucho la temporada de este arquero ecuatoriano jugador perteneciente al técnico universitario lo salvó mucho gran parte del mérito de cheche hernández fue tener un arquero que le ganó en realidad muchos puntos a lo largo de la liga pro para mí grata revelación la de walter chávez un defensa que para mí marcó diferencia es un chico además al que hay que seguirlo muy de cerca la próxima temporada kevin minda jugador de la universidad católica dejando destellos de calidad en cada presentación ojo con kevin minda la próxima temporada también pedro pablo perlaza jugador de liga marcador que tenía el reto de brillar en un equipo grande lo hizo de buena manera llegó a la selección ecuatoriana de fútbol temporada consecutiva en un alto nivel para pedro pablo perlaza otro futbolista que casi casi terminó como volante bayron castillo jugador del campeón barcelona tuvo un repunte importantísimo y cada vez estamos viendo ese extremo volante o lateral que esperábamos punzante rápido y sobre todo con muchísimo criterio muy bueno el cierre de temporada de bayron castillo siguiente futbolista medio centro moisés caicedo jugador de el independiente del valle figura en la selección ecuatoriana de fútbol porque no lo puse en el once ideal porque tanto villarroel como farabelli terminaron jugando más partidos en la liga pro que moisés caicedo pero está claro que es un tipo diferente un jugador simplemente espectacular no podía dejarlo fuera de esta lista siguiente volante sebastián rodríguez jugador del club sport ml lo más destacado en el bombillo este año y claramente uno de los mejores volantes centrales en el fútbol ecuatoriano cerramos del banquillo de suplentes con gabriel torres delantero panameño que jugó en el independiente del valle también dejando muy buenas sensaciones esas serían básicamente menciones especiales banquillo de suplentes de un equipo voy a cerrar eligiendo al que para mí fue el mejor técnico de la temporada por lo que representó para su equipo barcelona está obligado generalmente a ser campeón así que bustos cumplió con expectativa repeto me parece que de alguna manera cumple llegando a una final pero hubo un hecho futbolístico muy importante este año universidad católica consiguió después de más de 40 años regresar a la copa libertadores un equipo que no tiene un presupuesto tan alto que tiene muchas limitaciones en cuanto a la plantilla para mí santiago el sache escobar fue el mejor técnico en la temporada 2020 comenten en la parte de abajo qué nombre cambiarían qué nombre creen que faltó qué nombre creen que está de más en esta lista pueden comentar en la parte de abajo si te gustó este vídeo dale me gusta comenten en la parte de abajo siempre gracias esto es fútbol total y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo